Música Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia. Su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina. Hoy lunes, hermanos y hermanas, tenemos nuestra media hora santa, nuestra media hora de adoración, media hora con Jesús. Hermano, hermana, aprovecha al máximo esta media hora. Eso está en tu hogar. La luz, la paz, el amor, la felicidad, la alegría, el perdón, la salud. En una palabra, Dios está en tu hogar. Dios ha llegado a tu hogar a través de tu vida. Aprovecha al máximo esta presencia. Adora a Dios, póstrate ante Dios, bendícelo, llénalo de luz, llénalo de paz. Permite que la luz te penetre. Que la luz te ilumine. Dios, bendícelo, adóralo, glorifícalo. preséntale tus necesidades, háblale de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus hijas, de tu trabajo, de tu enfermedad, de tus proyectos, de tus sueños, cualquier contaminación que haya en tu hogar, cualquier pecado, pídale humildemente perdón, con pasión y misericordia. Aprovecha esta presencia de Dios en tu hogar. Y recordarte, hermano o hermana, estas cuatro respuestas. Cuando Jesús llega a un hogar, María Magdalena, adoración, a sus pies, escucha, Santa Marta, su hermana, servicio, saqueo, conversión, total, mateo, alegría. Responde así a Jesús, conversión, que tu corazón esté limpio, alégrate, regocíjate, adóralo, contémplalo, escúchalo con María Magdalena, y sírvelo con Santa Marta. ¡Qué hermoso! Estas cuatro respuestas a Jesús cuando visita un hogar. La Biblia ilumina tu vida. Hoy, lunes, tenemos el texto del Salmo 31, 13. Es un Salmo que nos habla de la situación de angustia, la situación de dolor, de sufrimiento de un ser humano. Dice, dice el salmista, Verso 13 Me olvidan, igual que a un muerto, como objeto de desecho. Me olvidan, igual que a un muerto, como objeto de desecho. Si una persona que está, repito, en una situación límite, el Salmo se aplica mucho, se aplica a la pasión de Jesús. Me olvidan, igual que a un muerto, como objeto de desecho. Ya, esa, ese ser humano no existe. El desprecio, la indiferencia, es un muerto. Es un Salmo que nos permite, hermanos, hermanas, reflexionar ante estos momentos duros de la existencia, donde uno experimenta la soledad, donde uno experimenta el abandono, donde uno no siente la presencia de un amigo, de una amiga, del otro, donde parece que triunfan los enemigos. hermanos, hermanas, cuando tengamos estos momentos de dolor, de sufrimiento, leamos este Salmo, y en él vamos a encontrar fortaleza y paz. Porque, repito, el salmista desahoga, desahoga su tristeza, su llanto, su dolor, ante Dios. Es a Dios que él se dirige, al Dios compasivo. Es Dios quien escucha su dolor, sus gemidos, sus llantos. Tú también, hermano, hermana, cuando pases por estos momentos de dolor, de sufrimiento, de angustia, que tú puedas decir con el salmista, me olvidan igual que a un muerto, como objeto de desecho, abandonado, traicionado, triturado, humillado. Con el salmista, eleva tu corazón. Adiós. Él te escucha. Y en él, tú vas a encontrar fortaleza. Y deseo de seguir adelante. Pero, importante, hermanos, hermanas, esto no quiere decir que Dios te quite el dolor. Esto no quiere decir que Dios te quite el sufrimiento. Te va a dar la fuerza, eso sí, para continuar. Pero es posible que te deje el sufrimiento, el dolor, la angustia. ¿Cómo se la dijo a Jesús? Ese texto donde dice Jesús, a sus apóstoles Santiago, Juan y Pedro, siento una tristeza de muerte, oren conmigo. y Dios no le quitó la tristeza a su hijo, pero sí el hijo recibió el consuelo de un ángel y la fortaleza del Padre para soportar el maldito, el dolor de la pasión. La Biblia siempre nos ilumina, hermanos, hermanas, ante cualquier situación existencial. Está la palabra de Dios para darnos fuerza y entusiasmo, y seguir adelante y conseguir la meta. está con nosotros el Señor Jesús resucitado entre los muertos, que ha querido quedarse con nosotros en su cuerpo y en su sangre. Adorémosle en espíritu y en verdad y hagámoslo con el corazón de su madre bendita. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, que creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. hoy lunes, hermanos 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 y hermanos, en nuestra letgenía de la constelación de amor, en la plenitud de tu amor, así Cientos, en la constelación de amor, Déjanos experimentar tu paternidad divina. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de San José y mi ángel custodio. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Miguel, San Gabriel y San Rafael, arcángeles. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Antonio Abba, San Antonio María Claré y San Antonio de Padua. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Carlos de Asís y Santa Margarita María del Acoque. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Juan de Chantal, Santa María Goretti y Santa Cecilia. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de San José de Cupertino, San Martín de Borre y San Paco del Barlón. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Juan de la Cruz, San Juan Pablo II y San Juan XXIII. Déjanos experimentar tu paternidad divina. Amado y adorado Padre, por la intercesión de San Juan de Dios, San Juan XVIII. Amado y adorado Padre, por la intercesión de San Juan de la Cruz, San Juan de Jesucristo, San Juan Pablo II y San Juan de la Cruz, San Juan Luis. Que todo el universo converja para que así sea. Amado eterno y adorado Padre Por la intercesión de María Santísima Por la intercesión de nuestras constelaciones de amor Y en el nombre bendito de Jesucristo Tu Hijo amado que dijo Pidan y recibirán para que su gozo sea colmado Déjanos experimentar tu paternidad divina Que todo el universo converja para que así sea Amado eterno y adorado Padre En tu bondad infinita En tu amor compasivo y eterno Te suplicamos por la intercesión de María Santísima Por la intercesión de nuestras constelaciones de amor Y en el nombre bendito de Jesucristo Tu Hijo amado que dijo Pidan y recibirán para que su gozo sea colmado Déjanos experimentar tu paternidad divina Que todo el universo converja para que así sea Silencio Intimidad Presencia Adoración Amado Adoración 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 Amado Edite Adoración 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu bien, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos, por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita el planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives, y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.